Aquí comienza el replay semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. En la televisión argentina, Horacio Pagani vuelca sus opiniones futbolísticas y también vuelca de todo un poco. Que para irme a entrenar era lo mismo que la nada, porque estaba todo el día en resumiendo problemas. Una campaña para restaurar una roca dejó claro que a los noruegos nada les importa un pito. Es un monumento, es algo que la gente pasa, cuando pasa lo mira y se maravilla. Estamos hablando de la formación rocosa Troll Piquen. La formación Troll Piquen. ¿Qué es la formación Troll Piquen? ¿Qué es? Pene de Troll. ¿Eh? Parece un pito. Sí, sí. ¿Qué pasa? De pene. Se cayó. No, bueno. Y sube todo esto arriba. Y aguanta, ¿no? No, no aguanta. Un rato aguanta. No, no aguanta. Aguanta, un rato aguanta. No, no aguanta. Se cayó en noruega el pene de Troll y estamos, por supuesto, pendientes. La roca. Decirle Troll Piquen que queda mucho mejor. ¡Penes! Un debate que comenzó en Twitter y siguió en televisión. Picó la mañana de desayunos informales. La Junta Departamental de Montevideo va a realizar un homenaje a la comunidad LGTBI. El tema fue polémico en las redes sociales. Bueno, arrancó con un tuit de Juan Andrés que está aquí sentado con nosotros. Con el mayor de los respetos, la Junta tiene como función estos homenajes. Están con poco trabajo porque la gestión de la IMM es triste. Ahí falta un tuit de la señora Fabiana Goyeneche. El homofóbico que no quiere lo que lo mencionan me dice que lo recuerde porque nos vamos a cruzar seguido, sutil. Yo no traté de homofóbico ni de lesbiana, ni de marica, ni de gay, ni de nada. Tiene nada que ver tratar de homofóbico, tratar de malica, oliviana. Es mucho más grave tratar de homofóbico. Es una enfermedad ser homofóbico. ¿Para qué están los ediles? ¿Están para poner los nombres de las calles y para hacer homenajes? ¿O están para controlar, por ejemplo, qué hacemos con la basura? Para las dos cosas. ¿Por qué hacés un homenaje a los militares? Ya que tenés todo... A los militares, que te van a levantar la basura dentro de dos, tres días. Pero me acabas de decir que no querías ningún homenaje. Casi. Cuando yo hacía una mención o me metía en este debate era a raíz de otro tuit de Juan. Sos mediática pero liviana, vomita, dame la chance y te saco de la careta, pero no te animás. ¿Sabés que te pico? Lo sabés. ¿Sabés que te pico no es una amenaza? ¿Pero cómo te pico? ¿Te pico jugando el truco? ¿Te pico jugando un partido? ¿Te pico? A ver, a una colega voy a un coche. Mirá que te voy a picar en el juicio. No, está perfecto, no, pero no me contestes así. Te estoy preguntando bien. Yo te digo, tú cediles, hacen homenajes, ponen nombre de calle porque también es función de la Junta. Yo me entiendo también eso. Además del esquilar. Bueno, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Vimos esta queja en este punto y vos me decís que el Partido Nacional evolucionó. ¿Me escuchaste, banda? Escuchame. Pero el Partido Nacional no votó a favor de algunos de los derechos que esta gente reclama. O reclamaban, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Casamiento igualitario, que se casen. Que se casen. Con Puglia, con quien está enamorado. Con Horacio. Con Horacio, fantástico. Aleluya, aleluya. Comenzaron las vacaciones de julio. Y adivinen quién no tiene descanso. Finalmente salió ayer Sendik la carrera del hijo prodigio. Ya están con nosotros Patricia Madrid y Viviana Ruggiero. Ustedes hacen denuncias muy concretas y revelan, por ejemplo, lo del aporte a la campaña. Sí. Por ejemplo, el de este empresario paraguayo. ¿Por qué un paraguayo da 64 mil dólares a la campaña de Sendik? ¿De cuánto es el aporte? Que está declarado de 37 mil dólares. ¿Pero cómo es esa historia de que son 60? Lo que dice el empresario paraguayo es que él, además de esos 37 mil dólares, puso también 30 mil dólares más. Técnicamente, sí, es una sociedad anónima creada aquí en Uruguay. Pero los fondos y la plata que financió la campaña del sector político vienen de Paraguay. La vida da muchas vueltas. El vicepresidente de la República, Raúl Sendik, reiteró que hay una campaña feroz en su contra. Se ha convertido en una campaña feroz. Por ejemplo, yo tenía sentados en la Asamblea General a dos diputados que están procesados. ¿Ustedes lo investigaron? ¿Ustedes saben que hay un desquilador que gastó 220 mil dólares en viajes? Luis Alberto Gerber. No sé si le favorece mucho el que salga a hablar con acusaciones hacia otro. Se quebró como un código político. Y yo creo que era niño. Si vamos a pensar... Se cruzó una línea. Códigos que no se manejan. El tema de su título. El título no está Sendik. Yo personalmente siento que ha sido uno de mis errores, digamos. ¿Usted siente que fue claro que dijo la verdad? ¿Usted siente? Nunca, nunca, nunca mentí. Estuve cinco años estudiando genética en Cuba después. Estudié medicina en la facultad de La Habana. Hice un curso para dos hechas en licenciatura de genética. Somos un estudiante de medicina. ¿Qué somos, carajo? Yo creo que el error fue haber dejado que se pusiera un licenciado adelante del nombre en aquel momento. Pregunto, ¿qué título vio entonces Lucía Topolansky, que dijo que había visto el título? Es difícil. Está el tema ANCAP y esa capitalización de 900 millones de dólares que hubo que hacer. Está el tema de ALUR y el dinero que también hubo que poner allí. La planta de biotanol que salió carísima y funciona mal. La cementera que salió carísima y funciona mal. El tema de la pista de aterrizaje, la avioneta. La gestión en ALUR tiene algunos agujeros negros que planteamos en el libro. Sin duda que la avioneta es uno de ellos. La realidad es que hay viajes en la madrugada. Hay dos viajes el mismo día a San Fernando. Hay viajes sin pasajeros, registrados. Y hay viajes raros. Y otra puntualización. Me olvidé lo que iba a decir. Me olvidé lo que iba a decir. Sendik también habló sobre el libro. Y dijo que las autoras van a tener que probar las afirmaciones que aparecen en ese libro. Yo no tengo que demostrar que no tengo un vínculo con el dinero acá. El que tiene que demostrar es el que escribió. Yo no escribí eso. El que escribió eso tiene que demostrarlo. Como tiene que escribir, eso lo tendrían que demostrar en la justicia si se hiciera un periodismo profesional. Y las trajimos antes de que puedan terminar presas, Patricia Madrid. Qué incómodo. Eso sí. Y ya está.